Quieres que siga viviendo, pues ya no me hagas tanto sufrir No, no, no No, 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 no El berraco de la cumbia colombiana, en México, sonido Nancy La cumbia colombiana, en México, sonido Nancy La cumbia colombiana, en México, sonido Nancy La música de barrios Música de barrios Organización, los compadres del sabor Música de barrios Música de barrios Música de barrios